Estamos con noticias cada vez más grandes y hay algo que no entiendo porque Perú anula la designación del embajador propuesto para Venezuela y cuando me pongo a leer por qué le han prohibido la salida al país a este caballero, era simplemente porque está investigado por lavado de dinero. Lo que pasa es que también tiene que ver mucho con la guerra interna que está sucediendo en Perú. Hay un gran conflicto con el gobierno recién instalado, entonces yo creo en mi cálculo el gobierno de sombrero luminoso de Pedro Castillo, entendiendo cómo funciona la lógica peruana, no debe cumplir los seis meses de gobierno. Entonces, si bien por supuesto este personaje está vinculado a lavado, todo lo demás no tenía ningún problema mientras el Vladimir se encargaba de los negocios sucios de este sembrero luminoso estuviese en el gobierno. Pero ahora las cosas cambian, la estructura de equilibrio de poderes dentro del Congreso se le hace muy incómodo a Pedro Castillo. Yo no creo que vayan a poder aguantar ni siquiera seis meses en el gobierno. Es muy importante recordar que los últimos procesos políticos presidenciales peruanos, desde el suicidio de Alan García hasta el hecho de que todos los demás presidentes están o presos o encauzados y ninguno ha podido terminar periodo en los últimos diez años. Entonces, es algo que la inestabilidad política peruana en cuanto al hecho de la presidencia se ha hecho ya común y este tipo de situaciones de negar placer, poner preso a alguien, destituir ministros, ya se ha hecho muy común en la práctica peruana con alta regularidad. Claro, pero el problema es que es por ejecución de transferencia y ocultamiento de financiamiento ilegal en la campaña de don Pedro Castillo. Es por eso, es lo que te estoy diciendo. Claro, pero ese dinero ¿de dónde viene? Ah, de Venezuela. Ah, era el detalle que faltaba. Ah, los financiamientos de campaña son de Venezuela o de Cuba o si te anguló a través de cualquier otra cosa de cualquiera de los mecanismos del Foro de Sao Paulo. Ah, la cocinada es... CC por Antarctica Films Argentina